Creo en Dios, creo en Cristo Jesús. Yo creo en el amor porque el amor salvó mi vida. No pude ignorar que solo el verte logró despertar mi corazón. No pude evitar el deshacerme en tu dulce amor. Tú y nadie más, tú eres mi hogar, tú, quien siempre estuvo aquí. Tú y yo hasta el fin. Ah, 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 oh, 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 oh. Mmm, locura dirá toda la gente, confianza de que eres tú mi hogar. Constante emoción de conocerte y aprenderte a amar. Te sobra el futuro y el presente, tan lleno de sueños y pasión. Creyendo en aquel que nos sostiene, el que nos unió. Tú y nadie más, tú eres mi hogar, tú, quien siempre estuvo aquí. Tú y yo hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Bueno, Bar, Cami te gana, obviamente Cami, vos sos una hermana más que me dio Dios, me regaló Dios Y por sobre todo, qué corrientes me pudo regalar Gracias por elegirme como tu testigo, gracias por elegirme como tu amiga Por darme ese privilegio de estar en tu vida Deseo realmente que en esta nueva etapa que están iniciando, que van a iniciar Sean realmente muy felices, más de lo que ya lo son Y que por sobre todas las cosas estén siempre unidos a Dios Y que no se olviden de que Él es la fuente de todo lo que ustedes necesitan Que es la roca y que Él siempre está dispuesto a acompañarlos Y respaldar cada decisión que ustedes toman, como lo vienen haciendo Sin descartar que Él está dispuesto a acompañarlos y a guiarlos en todo Deseo realmente que sean muy felices y merecen lo mejor Porque realmente son muy buenas personas y los quiero muchísimo Espero que esta noche realmente quede grabado en sus corazones, en su vida, en su mente Y que esta fecha realmente cambie un antes y un después en su vida Los quiero un montón ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo, mi amor! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo, mi amor! ¡Vamos conmigo, mi amor! Gracias por ver el video.